Franz Hals, El mulato. La similitud de este retrato que contemplamos con el Peckel Heiring hace pensar a algunos expertos que nos encontramos con una pareja que formaría parte de una serie de los sentidos, tomando como referencia el mundo italiano, en el que Rivera había representado cada uno de los sentidos como una figura aislada. Algún especialista piensa que la obra estaría recortada y que aludiría al tacto, aunque no hay unanimidad al respecto. Ambos personajes parecen ataviados con trajes rojos de grandes botones, como si se tratara de bufones, interesándose Hals por captar la expresión de sus modelos. Ya se trate de los burgueses de Harlem o de personajes populares. La aplicación del óleo es rápida y empastada, apreciándose claramente los trazos como podemos observar en la mano. El centro de atención del lienzo lo debemos buscar una vez más en el rostro del mulato, cuyos ojos vidriosos y su abierta sonrisa llaman nuestra atención, investigando el maestro de Amberes la expresión de su modelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!